Abre tus alas, busca tu libertad, dentro de fuego, dentro de tu alma, abre tus alas. Siempre es un gusto recibirlo él en Rosario, para él Rosario siempre está cerca. Sí, cómo están todos, la verdad que sí, es un placer. Aparte vengo bastante por el tema del estudio, del estudio de danza y acrobacia que tenemos acá en Rosario, así que ustedes no se enteran, pero yo vengo. Por eso digo, siempre estás ahí, al topo. Sí, siempre estoy, estoy. Y aparte la verdad que Rosario es muy cerca de Buenos Aires y está bueno. Es la distancia exacta, porque a mí no me gusta mucho manejar. Entonces es como que yo digo, hasta Rosario llego manejando, ¿viste? Después ya se me pone monótono manejar, pero hasta Rosario es el tiempo justo. Y nosotros felices de poder tenerte acá y en este caso para adelantar lo que vamos a tener en el mes de agosto, que es este regreso de extravaganza a nuestra ciudad. ¿Qué vamos a tener los rosarinos ahí en Metropolitano? Bueno, van a ver la otra versión, la segunda versión de extravaganza. Primero vinimos con Watering Art y ahora vamos a venir con Estados del Tiempo. Y la verdad que es un show muy potente, más allá de que sigue manteniendo la pileta, sigue manteniendo la estructura del escenario, pero el show tiene como otra, tiene esa cosa medio interactiva con el público, ¿no? Como por ejemplo que sienten el viento, sienten un poco la caída de nieve, porque no solamente nieva en el escenario, sino también en el público. Viste esos detalles de cosas que te meten también un poco más en la magia del espectáculo. Es un show complejo, pero a la vez muy, muy bello para ver cómo fue el otro. Este yo creo que es un poco más potente, superior a nivel, no idea, sino... A ver, es difícil para mí porque ni todos me gustan, ¿no? Son puestas muy ambiciosas y muy interesantes, por eso venir a Rosario, que no es fácil girar con este tipo de espectáculos para nosotros, está buenísimo y lo que vos decís no te quedás corto porque nos hemos visto. Claro, sí, sí. Y aparte es como ya la gente lo comprobó cuando vinimos con Extravaganza el primer año y es lo que a mí me pasa, siempre me preguntan, ¿pero viene todo lo mismo o viene...? No, viene todo lo mismo porque me parece que al público hay que darle lo mejor. Entonces venimos como fue el espectáculo que se hizo en la temporada de verano, viene a Rosario así. Y la verdad que me da mucho orgullo, me da orgullo que también gente, productores de acá de Rosario se hayan atrevido en un año bastante difícil, como es para el teatro, que realmente apuesten, así que todos los rosarinos apoyen a los productores rosarinos, que está muy bueno. Vivian siempre haces la salvedad de que Extravaganza es un espectáculo en sí mismo, que lo puede hacer cualquier artista que esté a la altura. Que esté Flavio no es menor para la gente, porque vos sabés que... Es como que es una... no sé, la gente me tiene muy identificado con Extravaganza, entonces cada vez que he expuesto a alguien ocupando mi lugar, porque yo tenía que hacer otro show, por ahí no funcionó de la misma manera. Digamos que la gente me tiene muy como asociado con ese estilo de espectáculo. ¿Vos querés descansar y no te des? Sí, pero no es por descansar por vago, porque a mí me encanta, pero cuando teníamos dos espectáculos a la vez, era imposible. Por ejemplo, ahora, yo estoy haciendo en Buenos Aires Francisco, que es un espectáculo maravilloso, que toca la vida de San Francisco de Asís, y con una puesta increíble. Y yo me iba a subir arriba del escenario, pero dije, si me subo arriba del escenario es como que no corto eso de que siempre van a ver a Flavio. Pero igualmente la gente sigue pensando, ah, pero te queríamos ver a bordo, viste, es como que... No te dan paz. Pero está bueno, está bueno, el cariño de la gente es maravilloso.